Hola, buenos días. Vamos a ver cómo cargar una galerada de número completo de forma simple en OJS 3.3. En todas las versiones del 3 es básicamente similar. Por lo que vamos a avanzar una vez en el backend de nuestro OJS a la sección de números. Vamos a buscar en próximos números o en números anteriores según sea el caso. Hacemos clic en editar y aquí vamos a ver un apartado que se llama galeradas del número. De la misma forma que cargamos galeradas, para cada uno de los artículos vamos a poder cargar galeradas para el número completo. Yo en este caso voy a cargar pdf pero pueden cargar galeradas también sean html, xml, epub, entre otras. En el caso de que quieran cargar galeradas xml o html que por ahí es la más clásica para el número completo pueden seguir algunos de los tutoriales que están linkeados aquí arriba y tenemos en nuestro canal de youtube. De la misma forma que se carga una galerada html para un artículo, venimos y la cargamos aquí en galeradas del número para el número completo. En este caso he cargado ya el pdf del número completo, he colocado la etiqueta que va a ser visible en el front, el idioma de la galerada, si en este caso es en español y ruta url en este caso no voy a poner nada pero aquí yo pondría algo si quiero personalizar la url final, si no por defecto va a aparecer un id pero podría poner número 1 por ejemplo. Clic en guardar y ahí ya tengo la galerada cargada y visible en el front una vez que el número esté publicado.